La Comisión de Comunicación y Cultura trató diferentes proyectos, hubo dos que tuvieron más debate y los dos quedaron en comisión, uno tiene que ver con el boleto estudiantil, educativo, y el otro con reconocimiento a escritores. Sí, se discutió bastante, se viene discutiendo mucho el boleto educativo. Nosotros lo pusimos en comisión, aceptamos las reformas que había propuesto el legislador Vargas, hicimos una ronda de consultas con los centros de estudiantes, es decir, es un tema que cambia la vida de los pibes, al generar más derechos cambia la vida. Está la discusión que plantea el bloque oficialista de si se le da a los docentes o no se le da a los docentes. Con esa discusión si se cobra movilidad, no todos los docentes cobran movilidad, pero bueno, el legislador Vargas aceptó que se siguiera tratando en comisión, los estudiantes se fueron un poco cabizbajos, pero bueno, con la promesa de que se va a tratar. Se está tratando el boleto estudiantil en todo el país, es una lucha histórica, tiene una connotación muy fuerte por lo del 16 de septiembre del 76, de los estudiantes desaparecidos por esta lucha y otras luchas, así que se está dando la setera, está protagonizando el que se dé el boleto estudiantil en todo el país, así que nosotros consideramos que era importante ponerlo, más que nada por eso. Y el otro proyecto que también hay distintas miradas es el reconocimiento a los escritores rionegrinos, que bueno, algunas son valias, otras son políticas, pero bueno, se va a seguir discutiendo y quedó en comisión.